Música Sube bien, venga, sube, arriba bien Música Ahora está pendiente la gente Música Y es lo mismo que en un caballo, ¿eh? Música 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 ¿Todo que quieras hacer con ella? Fíjate que te coge y te mantenga, eh. Esta te paga un desvízo y te manda... Pero... Levanta el rabo, venga. Venga, levanta el rabo. Adi. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Me quieres levantar el rabo, qué? Venga, sí, sí. Venga, levanta. Venga. Venga. Mira, ven a rascar, ven. Ven, ven a rascar, mira. Ya da como estirar el cuello. Venga, levanta la cabeza. Levanta. Eh. Eh. Levanta la cabeza. Sí, sí, ha rascado el cuello. Ven, ven a rascar el cuello. Ven. Ven. Ven, venga. Venga, levanta. Ya. Eso te dicen que pico en una manzana, con una galleta. Pero, pero... Ya te digo que se quedaba así, ¿eh? Villares, ¿eh? Ni costear, ni... Ni costear. Es que esto es... Ni costear el cuello. 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 Que lo Wildeo es ahora. Ni costear ese cuello. No, no, sino... Pero, pero, pero... Dic, ¿sabe bueno? Sí, ¿sabe bueno? Pero, vaya Te saco bastoncito ¿Eh? Bastoncito Venga Venga Igual, igual Mira Hala Que no quieres hacer que tampoco nadie aquí Igual que está ahora Fíjate, está así la aquí de Tanie Y está conmigo Y en el momento que me vea Ni con ella, no quieres hacer que Porque esto es idiosa Pero es la vida que tiene todo Mira, ya veas Ya veas Ya veas como va Pero ya veas Como tiene que estar cerca Si está richando ¿Te dejas? ¿Te dejas? ¿Te dejas? ¿Ves? Ya no... Ya no... Ya no... Ya no... Richard Si esto... Si estoy yo... Es... Ya... Y... Ya la... Mira como la... Mira, eh... ¿No vengas conmigo? Ya me entiendo... Si va ahí, eh... Oye... Así no te quiere, eh... Tanto... Oye, oye... Ah, no... ¿Quieres que te arrasque yo? ¿Quién está, Richard? ¿Ah? ¿Te arrasco? A ver... ¿Te arrasco? No quiere... No me deja... No me deja la cerradilla Si... Si estoy yo ya no... No... Como... No... Yo no sé por qué será... Si... Pero si tú que has estado siempre panteado... No, has dado más conmigo... Si has dado más conmigo... Ya... Toma, solo tú... Ya vendrás pajara... Ya vendrás... Si... Entonces no te lo hará, eh... Si... Ya vendrás... Si... Ya vendrás... Si... Mira... Mira que sucias... Mira que sucias las chivas... ¿Ves que sucias? Si... Lo peor es que te limpio las orejas... Si... Ven, si... 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 See... Si... Sí... Sube, arriba... Venga, sube... Sube, pues. Venga. Sube. Se... Arregla. Sube... Sí. Venga. 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 Pero veis cómo retira la cabeza cuando se baja. ¿Te has fijado, mi granje? Cómo retira la cabeza ella. Claro, tú, que tú te quedas y ella se va a un lado al otro cuando te va. Claro, un pedazo. Mira si es... A ver las tetas, a ver. ¿Cuántas tetas tiene? A ver. A ver si no le gusta. ¿Cuántas tetas tiene? A ver, a ver cuántas tetas, a ver. Tienes la mano. ¿Somos amigos? Sí, somos amigos. Ladrimones de carne, sí. ¿Somos amigos? ¿Te ha visto las guitarras que ya pajara? Oye, ya, a ver si tienes el ejército a viento. Y está pa' aquí. No, a ver si. Que no le toques los cuernos, que le sabe mal lo que le hace. Pero es porque, entonces, ¿les toca lo que más eso hay, ya? Ya, pero ya son sensibles. No, no, eso no. ¿Vas a salir de ahí o no, Aurora? ¿Eh? ¿Vas a salir o no? ¿Yo? Vale, 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 vale. Sí, tarasco. Sí, sí. Ahí. Que tenés peso, ¿verdad? Encima. Oh, 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 oh. ¿Por qué les dejan nada de más peso encima, pues? Porque a los mansos sí que se les pone peso encima para lo que sea. Pero vimos donde les... Ahora, a los mansicos que tenía pequeñitos, les ponían un cachorro así que colgaban. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién vas a defender? Venga, a quién. ¿A quién vas a defender? Ahora, Eva no. ¿Eh? ¿A quién vas a defender? ¿A la mo? Claro, que sé que te he echado de comer, ¿verdad? Todos los días. ¿Rey pan? ¿Cuánto tiempo tiene? Pues no sé si son siete años. Yo creo que sí. No sé si son siete o seis. ¿Te gusta el pan, eh? Y ahí me ha gustado todo, ¿verdad? No, no, no. ¿No la geló, tú? Ah, sí, eh? Pues antes no me has querido. ¿Qué ves a dónde viene? A ti. Te ha dado pan, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién te ha dado pan? ¿Quién te ha dado pan? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te ha dado? ¿Que no me acerco ya la valla? Vale, no me acerco. ¿Qué quieres? Yo te doy. ¿Cómo se me lo come? Entero, ¿eh? Le cabe. ¿Qué hora chica? Te ha estado yo todo el día conmigo. Estaba bueno, ¿eh? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno está! Miguel Ángel, igual no hayas tontado cerca ninguna vez. Sí, ¿eh? Sí, sube bien. Venga arriba. Ya, ¿eh? ¡Ay, qué maja! Ahí está. Y mira así, agacha ella. Y con Dios, la que me hace correr. Y el nuestro ya está. Muy bien bonita. Y con Dios, la que me hace correr. No, este no... No, 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 no. Toma. Toma, te olvido. Ayúdios. Ya está. Toma, ahí. Toma. ¿Has visto el abril? Ya está. Ya está. Y yo con el otro lo quería más que para caer, pero es que no lo ponen mucho. No sé por qué, vinieron los dos chiquititos. Al otro... Sí. Al otro lo defendía... Oye, como si hubiera sido hijo de... Y ya está. ...de ella, ¿eh? Y sin embargo, este no lo puede ni ver. ¡Guau! Y con los tocinos también, no se podía ni ver. El día que carguemos los tocinos para llevarlo al matadero... Que intentemos que se vea... Bueno, eso. No nos carguen mucho. Al macho le ha metido una voltereta en el aire... Ahí va. Y pesaba... A la segunda mañana, ¿eh? Y pesaba ciento y pico kilos, ¿eh? Y lo levantó en el aire y lo tiró. Ahora, si ve lo cual está haciendo ido a por ella a morderle... No, a este no lo... Sin embargo, al otro lo defendía más que pa' que... Y esos eran de los mismos colores, ¿eh? Que si dices, pues, porque este es diferente... O huele a que es de leche... Y pegar este, ya te digo que... Oye, un día me puse contra la pared, ¿eh? Sí, sí. Un sueño. Toma, te olvido. Que estás muy entretenido. Abli. Déjalo, déjalo, Abli, déjalo. Sí. Abli. Mira el aje que viene. Nada, nada. Trae el pan. No, espera, que tengo que buscar el duplo. Que esté de hoy. Toma, dale a Auron. Les gusta mucho el pan. Sí. Toma, Tori. El pan es lo que más le gusta a él. Pero mi mano no. Sí. Mi mano no, ¿eh? ¿Quieres más? Espera, espera. Mira. Toma, ven. Toma. Me va. Tori, toma. Toma. Ven, a la lucha libre. Toma, ven. Toma. Toma. Ya está. ¿Vale? ¿Vale? No sé si va más, ¿eh? No sé si va más, ¿eh? Mira, saca un trocito al suelo. Y ahora me deja tocar. Cogete los del suelo. Pero es un caso, eh Toma Vale, cómete lo primero Es que llevas mucho, eh No llevas mucho, mucho Este sin embargo tocar es más Es más reacción Ahí va Que hacete nada, no te va a hacer ¿Malo? No Dale, dale Sale a tragatar Es muy grande ese trozo, eh O igual no está demasiado duro O no estará mucho duro Lo que es de otro pan Te está hablando O igual no está demasiado duro O igual no está demasiado duro